hola a todos bienvenidos al canal que tal la semana espero que bien vamos a echar un vistazo tenemos nuevas ofertas a partir del lunes 27 de noviembre vamos a echar un vistazo a una de las dos secciones que nos esperan recuerda comprobar el catálogo de tu tienda habitual para confirmar precios y productos al finalizar veréis uno de los catálogos relacionados con la sección que vamos a ver que es la sección de salud dentro de la sección tenéis más redes sociales canal de telegram y comenzamos con el primer artículo cojín eléctrico de potencia 100 vatios 24 con 99 sí que se puede comprar en la web en el caso de que no estén en tu catálogo lo tienes disponible en la web tienes que sumar 3 con 99 de gastos de envío por pedido y has comentado el truco para las páginas para acumular carta además una ocasión que tenéis entre la descripción del vídeo el cable son 2,8 casi 3 metros se puede la temperatura regular de 42 a 71 grados es transpirable es poliéster sí que se puede lavar la funda como máximo a 30 grados se apaga automáticamente tras una hora y media 90 minutos y la luz led de color rojo pues nos indica que está encendido alcanza una temperatura de 45 grados en los 15 minutos a nivel máximo y este cojín pues a lo mejor es una idea interesante para regalar recordar que hasta el 31 de diciembre a partir de 79 euros te ahorra los gastos de envío en la web y luego tenemos este pedaleador que en alguna cosa no habéis preguntado en esta cocina y que la tiende confirmar catálogos 22,99 para brazos y para piernas máximo peso soportado son 100 kilos contador digital de tiempo de vueltas incluye la pila de un vuelto de 1,5 voltios y pasamos a un boston a un bastón que es un poco peculiar ya que tiene luz y alarma no suelo comentar yo que tengan bastones lidl con luz y alarma yo creo que es la primera vez 14,99 en vez de unos 30 euros los gastos de envío en la web pues tendrías que sumarlos y en el caso de que vayas a comprarle pesa 334 gramos se puede regular de 75 a 95 centímetros la altura carga máxima 136 kilos 9 posiciones ángulo de luz pivotante extensible y este bastón pues lo puedes comprar antes en la web pasamos a otro artículo sujetadores sin aros sujetadores sin aros tres colores de la 85c a la 95 de a 4,99 pues lidl nos presenta dos de los tres hay que ir a tienda para comprar estos sujetadores y que esté en nuestro catálogo ya sabéis que los catálogos difieren por zona inclusive precios y tenemos también camisetas de canales fino que ya han llevado más ocasiones pues tenemos un color blanco en un negro y en rosa de la slxl a 4,99 100% algodón y se puede lavar como mucho a 40 grados pues estas camisetas de canales disponibles antes en la web pasamos a otro artículo en este caso si está en tu catálogo de quiera tienda en la web no se puede comprar es un termómetro digital simple sencillo impermeable que en los 10 segundos nos dice cómo tenemos la temperatura cuánto cuesta 3,99 escalón para bañera tenemos tres artículos conocidos que han salido a lo largo de este año más de una ocasión y uno de ellos está agotado 24,99 el escalón para bañera en el caso de que ande detrás de este escalón carga máxima 100 kilos 41,5 por 33,5 por 14 centímetros ya este artículo pesa 1 kilo 200 24,99 y luego tenemos otro también de la marca ya sabéis que suele salir tres y uno de ellos como veréis ahora está agotado en la web este asiento de bañera de unos 25 euros te puedes encontrar en la web carga máxima 100 kilos 73,83 se puede regular por 32 18 centímetros kilo 300 almohadillas de goma que garantiza una sujeción óptima asiento de pvc y recordar que aunque algún artículo aparezca agotado de vez en cuando volver a mirar pasados unas horas o al día siguiente porque puede ser que pongan desde la web los administradores que hacen en la web que cambian los productos después que cambia esto que repongan esto y ya terminamos con el artículo que os he comentado que está agotado que es el taburete de ducha hace unos años os enseñé este modelo era de la de otra marca del líder lo único que no venía recortado estos vienen mucho mejor que la parte de delante pues esté recortada 24,99 con soporte de aluminio y pesa 1 kilo 870 casi 2 kilos carga máxima 100 kilos altura regulable de 36 a 53 centímetros y esta es una de las secciones que tenemos para el lunes la otra sección pues las veremos próximamente está relacionado con los peques juguetes que paséis una buena semana no te olvides suscribirte o darle al like para compartir la información y llegar a más gente y hasta la próxima y y y